A revocar las concesiones lineras. No vamos a quitar las concesiones. Lo único que vamos a plantear es que se respete primero el medio ambiente, que no se sienta de su derecho en territorio. Segundo, es muy importante que paguen impuestos. Que no pagan. Las empresas lineras de Canadá, nada más por la extracción de minerales, tienen que pagar 10% de impuestos. Aquí no pagan nada. Van a tener que pagar ese impuesto y ese impuesto va a ser participable. Es decir, una parte para la federación, otra parte para el Estado y otra parte para los municipios.